Y para comenzar a hablar de este tema que genera tanta sensibilidad en todos, que es la gente que está viviendo en las calles de las principales ciudades del país, por lo menos las que tienen más habitantes, Montevideo es un ejemplo muy claro. Estamos recibiendo hoy a Berta Sanseverino, que es Directora Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos, Berta, hoy. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. También estamos acompañados hoy por Manuel Vázquez, que es Coordinador del Programa de Atención a los Sintechos del Mides, para que la gente entienda un poco más, encargado de la logística, si se quiere, de lo que son los refugios y la atención a la gente en la calle. Así es. Gracias por venir también. Gracias a ti. Y también nos va a acompañar en este primer tramo Ángel Menón, que es psiquiatra del Ministerio de Desarrollo Social. Ángel, con una tarea también del mano a mano con la gente que está en esta situación de calle, ¿verdad? Exacto. Gracias. Mirando la especialidad, en realidad, de psiquiatría. Bien. Trabajando también en las brigadas de calle. Berta, ¿se puede trazar un perfil de la gente que vive en la calle, por ejemplo, aquí en Montevideo? Bueno, la verdad que venimos trabajando desde ya hace muchos años. Este fue el primer programa que el Ministerio de Desarrollo Social en el 2005 lanzó en el marco del plan de emergencia, porque consideramos que era el sector más vulnerable, que ya teníamos una experiencia interesante con la Intendencia Municipal de Montevideo, pero que debíamos ir cada día abordándolo y además con una cabeza muy abierta para mirar el perfil de esa población, que en su inicio era más una población de adultos mayores, crónicos, con fuertes adicciones al alcohol, pero que día a día nos va, vamos descubriendo perfiles diferentes, tenemos una presencia importante de jóvenes. Los datos del 2000 en adelante, de repente allí aparecen como una bisagra, ¿no? Exactamente, exactamente. En algún momento la indigencia, como lo decía bien el informe que ustedes presentaron, era la marca distintiva de la presencia de esta población. Sin embargo, en estos últimos años hay otros elementos que se incorporan, que ponen en riesgo social, por ejemplo, colectivos jóvenes que tienen sobre todo en calle, que siguen viviendo en la intemperie, una presencia muy fuerte, que es lo que hace que el Mides esté constantemente estudiando y analizando con técnicos la legitimidad del programa y cómo llegamos cada vez más a poder interesar a esa población en las propuestas sociales que nosotros vamos haciendo. Manuel, ¿con qué se encuentran en el día a día en cuanto a esas diferencias de las que hablaba recién Sanseverino, en cuanto a que son diferentes generaciones de gente viviendo en la calle, ¿no? De repente una generación más avejentada, con determinada cultura de calle, entre comillas, y una generación mucho más joven. ¿Se nota esa diferencia? Sí, como decía nuestra directora Berta, hay una diferencia. El 2000-2001 marcó un punto de inflexión en cuanto a la integración social, se rompieron muchos vínculos, tejer redes es muy fácil quebrar las redes que uno tiene, pero recuperarlas es muy difícil. Hay una población, básicamente, tenemos el imaginario de pensar que las personas en calle son mayores, pero también tenemos jóvenes que hoy en día están fuera de los circuitos de socialización, que también se han incorporado, madres con niños, ancianos y personas con algunas discapacidades, ¿no? Son diferentes causas de cómo las personas llegaron a la calle. Hay una diversidad y una multiplicidad de factores que hace que la población sea bastante heterogénea. ¿Y cambia el trato? Bueno, básicamente sí, las modalidades de los refugios, obviamente, un refugio de familias no es la misma modalidad que un refugio de hombres, y los educadores tampoco. La gente que está detrás de eso tiene una formación específica para eso, con el fin de integrarlos y que, bueno, le brinda mejor atención a las personas, ¿no? Ese es el fin del programa. Bien, Ángel, ¿cómo se trabaja con gente que se le han roto los lazos, que se ha ido quedando prácticamente sin asistencia, sola en la calle, aunque sea un grupo, puede estar solo también esa familia, ¿verdad? Sí, porque además también tienden a formar lazos con pares, ¿verdad? Con gente que está en calle. Una cosa también que viene de anterior, la mayoría son hombres. Tenemos un 12% más o menos de la gente que son mujeres y la mayoría son hombres. Y como decía también el compañero, que ha habido en este año también como un cambio, ¿no? Digamos, se ha apostado mucho a sacar a la gente mayor, adulta, de calle, y se ha logrado bastante bien. Entonces ahora lo que hemos estado encontrando más gente es joven, también vinculado al tema del consumo de pasta base. Y un poco a lo que decías vos de cómo se trabaja. Se trabaja con la gente, en principio, tratando de buscar, o sea, alternativas, no decidiendo por él, sino con él. O sea, buscando rutas de salida que dependan de la individualidad. O sea, la metodología en la intervención individual y en todos los proyectos es algo que está en permanente revisión, que se va adaptando al contexto político, social, cultural, digamos, el clima, incluso una cantidad de cosas. Entonces eso va variando. Y se va adaptando a la persona también y depende de los intereses de la persona y de las posibilidades de intervención en ese momento. Es muy variable. Sansebelino, nombraba recién el especialista el tema de la pasta base. Siempre aparece en estos últimos temas el tema de la pasta base como un disgregador social, un problema social importante. ¿Cómo aparece en esta situación de calle? Bueno, aparece muy fuertemente. Nosotros aquí tenemos como dos, no diríamos dos poblaciones, pero en todo caso hay dos grupos. Un grupo importante de personas en situación de calle que acepta ir a los establecimientos que nosotros venimos abriendo, que son los refugios. Después vamos a dar los números de camas que tenemos, que es muy importante. Y a medida que esos refugios se fueron instalando, hemos también abierto otras modalidades, de lo que se llaman casas de medio camino, para ir liberando los refugios y habilitando otros procesos. Pero tenemos una población muy importante, que es la que la brigada de calle, el equipo móvil, que son equipos con 16... Esos gente que sale a la calle a buscar. Que salen a la calle, sí, porque acá teníamos un problema. Hay un grupo importante que va a convención, 1572, que es donde está la puerta, donde se le deriva a los distintos refugios. Pero hay un número importante que no va. Entonces, ¿cómo hacíamos para acercarnos a esa población? Y ese trato afectivo del que hablaba Ángel, esa relación personal, es lo que está habilitando que esas personas que son más reticentes, que tienen situaciones más complejas... Se calcula que hay unos 170 para arriba que no quieren ir a los refugios. Y que se está haciendo un seguimiento especial por la brigada. Pero sin lugar a dudas, tenemos un grupo importante de jóvenes, se hizo un estudio de 270, 276 jóvenes, que estarían, no todos con adicciones, pero que tampoco son todos indigentes. Es decir, porque ahora la característica económica no es lo que marca el estar en calle. Lo que marca estar en el calle es fuertes trastornos mentales o adicciones importantes que han hecho que se rompieran los lazos familiares. Y ahí es donde está la pasta base, para lo cual también estamos habilitando nuevas relaciones con el portal y con la Junta Nacional de Drogas. Voy a volver un segundito a Ángel, entonces, para que me cuente, ¿qué hace la pasta base? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en principio también que la pasta base no está solo en la gente en calle. O sea, se ve en población que no está en calle y en sectores medios y medios altos también, digo, sin duda. De repente otro tipo de droga, tal vez, también, ¿no? De repente otro tipo de droga, pero la pasta base también, digo, para sacar un poco del medio de que la pasta base es solo de la gente de calle o de sectores bajos. Por otro lado, también, como que está influyendo en un conjunto de cosas que determina que la gente esté en calle. O sea, los motivos por que determinada persona esté en calle son varios, en general. Ruptura de vínculos familiares, yo qué sé, que no tenga trabajo o alguna patología o alguna enfermedad mental intercurrente, a lo que se puede sumar el tema de la pasta base. También, como decía Berta, en estos últimos meses hemos detectado mayoría de esta población que también como... ¿Es la que no quiere ir a los refugios tampoco? Generalmente es la que no quiere ir a los refugios. También mucha de esta población está en... De estas personas que consumen pasta base, está en un proceso de calle incipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco están en calle todos los días, o sea, que mantienen algún vínculo con la familia. O sea, van un par de veces a la semana a la casa a ducharse o donde tienen sus pertenencias o también a... donde tienen su documentación incluso. Lo que no pueden es vivir en las casas de esas personas. Bueno, ya escuchamos esas historias, ¿no? De ese proceso que se va dando de comenzar primero a vender las cosas particulares, después a llevarse cosas, a robarse cosas de la propia casa. Lo que empieza es quebrar el vínculo también con la propia familia. Con la propia familia, con el propio barrio también. Entonces, muchos se acercan en horas de la noche al barrio cuando ya están, digamos, todo tranquilo, que los vecinos no lo ven. En esas horas se acercan. Y después vienen en la calle. Y después están en calle. Vamos a hacer una pausa, después vamos a hablar concretamente con Manuel, con ustedes también, sobre la estrategia de los refugios hoy y qué hacer, digamos, con este tipo de población, pero también con la que va a esos refugios. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. ¡Gracias por ver el video!